Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto Hoy es lunes 18 de julio Seguimos presentándole temas realmente relevantes, importantes Que es necesario que usted conozca sobre el acontecer de Oaxaca Y por supuesto de sus actores políticos, sociales Y por qué no, hasta religiosos Este es un tema que hoy vamos a estar abordando Porque déjeme comentarle que el fin de semana pasado La Fiscalía General de Justicia del Estado Detuvo en esta ciudad al encargado de la Catedral Metropolitana A un sacerdote de nombre Carlos ¿Sabe de qué lo acusa? Lo acusa de violación agravada Este hombre, déjeme contextualizarle, ya está internado en prisión Fue trasladado a Miahuatlán Pero el domingo pasado se le canalizó al reclusorio de Santa María Ishotel Ahí permanece en espera de que se resuelva su situación legal Él solicitó la ampliación del término constitucional Para que su defensa pueda aportar algunas pruebas a su favor Y bueno, demostrar en este caso Que no es responsable de los hechos que se le imputan El caso es por demás delicado Es por demás delicado porque Mire, mire usted Estos hombres de fe Estos hombres que manejan precisamente la fe de las personas Hablan en muchas ocasiones Tienen un discurso humanista Hablan del fortalecimiento de la espiritualidad Y por supuesto de la ayuda a los débiles Pero detrás de todo esto ¿Qué es lo que se esconde? Es necesario hurgar y descubrir ¿Qué es lo que hay detrás de estos hombres Que utilizan precisamente la fe Para lograr algunos fines de carácter Muy personal y pasional Incluso hoy vamos a estar hablando De la pederastía clerical ¿Qué tan grave es en México? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Por qué las autoridades no actúan en muchos casos? ¿Y por qué las víctimas no se atreven a denunciar? ¿Cómo impacta este fenómeno delictivo A las víctimas sobre todo y a sus familiares? Déjeme presentarle la primera parte de la información Que hemos estado recopilando a lo largo de esta semana Con relación a este tema Y de ahí platicamos con nuestras invitadas La maestra Rosario Villalobos Rueda Coordinadora de la Asociación Civil Mujer Y la maestra Nelly Martínez Integrante del Comité de América Latina y del Caribe Para la Defensa de Derechos de la Mujer Una asociación conocida como CLADEM Le presento esta nota Y de ahí vamos con nuestras invitadas A desglosar este tema Vamos a ver Desde la rejilla de prácticas El presbítero encargado de la Catedral Metropolitana Y Vicario General de la Pastoral Oaxaca Rindió su declaración preparatoria En torno a la acusación por violación agravada A un trabajador de esa iglesia Y después de deslindarse de los hechos Le dio vuelta a los señalamientos en su contra El religioso dio una versión distinta A los acontecimientos que se le imputan Y dijo que por medio de su defensa Solicitará la ampliación del término constitucional Para que el juez defina su situación legal Además de que en este espacio Plantea un interrogatorio al joven ofendido Y presentará una testimonial de descargo El encargado de la Catedral Metropolitana Permanece recluido en la prisión de Santa María Iscotel Luego de su captura realizada el pasado fin de semana Con base a una orden de aprehensión Durante el Jueves Santo del 2016 Habría cometido el ataque sexual Contra un joven trabajador de la Iglesia Católica A quien previamente emborrachó con mezcal Ahora el sacerdote insiste en que un testigo de cargo Habría sido la persona con la que el joven que lo acusa Sostuvo relaciones íntimas Con información de MBM Televisión Esto es lo más reciente en relación a este caso Que ofende, que lastima Pero que también nos hace reflexionar Sobre qué es lo que está pasando Al interior de la Iglesia Católica Antes que nada déjeme presentarle A nuestras dos invitadas La maestra Rosario Villalobos Rueda Coordinadora de la Asociación Civil Mujer Maestra, bienvenida, un gusto saludarla Buenos días, gracias Gracias por estar con nosotros Está con nosotros también la maestra Nelly Martínez Ella es integrante del Comité de América Latina y del Caribe Para la defensa de la mujer De los derechos de la mujer La asociación conocida como CLADEN Maestra, un gusto volver a saludarla Gracias igualmente Gracias por acompañarnos en este programa Hablar de la Iglesia Católica Hablar de delitos de carácter sexual Parece ser que nos lleva hacia una misma Hacia una misma vertiente Han sido muchos y terribles los casos de escándalos En los que se han visto involucrados Sacerdotes católicos en los últimos años Hay que recordar el caso más fuerte El más impactante El de Marcial Macié Este hombre a quien se le dio un poder inmenso A través de la religión católica Y que aprovechando precisamente esta posición Pues llegó Se llegaron a documentar Muchísimos, muchísimos casos de abuso sexual Esto es tan solo una parte De este tipo de situaciones que tenemos Hoy le toca a Oaxaca nuevamente Vivir situaciones de esta naturaleza ¿Cuál es el poder que tiene la Iglesia Católica? Para empezar El poder que tiene la Iglesia Católica Sobre los ciudadanos Bueno, es un inmenso poder Que la Iglesia ha tenido a través de los siglos Desde el poder económico El poder de control de masas Muy importante Y que bueno, en los últimos tiempos Se ha venido decreciendo Pues como resultado de todos estos actos En los que los clérigos se han vuelto inmersos En cuanto al caso de Marcial Macié Pues había una serie de denuncias Que varios clérigos intentaron hacer llegar al Vaticano Pero nunca fueron recibidos Ni fueron recepcionados los casos Dicen los registros ahí De las noticias respecto a Marcial Macié Que había un sacerdote Que tenía documentados muchísimos casos Y que no se atreví Él estaba esperando la oportunidad Porque ya habían hecho intentos De que el Vaticano recibiera estas denuncias Pero se enteran de que iba a iniciarse Un proceso de canonización para Marcial Macié Y es cuando este sacerdote Pues decide abrir Abrir esta serie de archivos Y hacerlos públicos Para poder impedir Que encima de todo el daño Que esta persona había hecho A muchos jóvenes y niños Pues encima de todo La iglesia permitiera este acto De canonización Afortunadamente pues estamos Los tiempos han cambiado Las redes sociales Los medios de comunicación Las TIC nos han permitido Estar al tanto de todos estos casos Este fenómeno pues debe ser Que tenga siglos De estar ocurriendo En la iglesia católica Pero es ahora Cuando se están abriendo Estas informaciones A la opinión pública Y esto nos hace pensar Maestra Si realmente la iglesia católica Representa Los intereses Representa A miles y miles De gente Que por cuestiones de fe Acuden a esta Pues a esta institución Bueno Nosotras desde nuestra posición Como feministas Siempre hemos Puesto el dedo en la llaga En lo que se refiere A las religiones A las iglesias No solamente la católica Sino otras religiones Que en menor medida Existen en el mundo Nosotras Señalamos claramente Que la iglesia Es un poder patriarcal Que emula La discriminación Que se vive en la sociedad Si tenemos que hablar De alguien que reproduce La sumisión Que reproduce El sometimiento Es hablar de la iglesia Y bueno Si nosotros revisamos Su ley Su normativa Su código Vemos que las penas Para aquellas personas Que cometen delitos Dentro de las iglesias Son muy tenues Que ahora empiezan A cambiar Por la situación misma De los movimientos sociales Es una cosa Pero refiriéndonos Estrictamente Al tema del abuso sexual Si revisamos Vemos que en su normativa Ellos Lo que se refieren Para sancionar Ese pecado Ese delito Para nosotras Nosotros Era Como lo hacen Como lo hacen Algunas Algunas Secciones Como por ejemplo El magisterio Es mover A el violador O al violentador A otra área Sacarlo de esa iglesia En donde fue señalado Y lo envían A hacer penitencia Digo Eso no es un castigo Desde el punto de vista De la ley civil Afortunadamente Ya están Tanto los sacerdotes Como los militares Ya no se juzgan En cuanto a los delitos De acuerdo a sus leyes Sino tienen que dar cuenta Al daño que le hacen A la sociedad Me parece Muy grave Lo que está sucediendo Quiero hacer un señalamiento De lo que refiere Todos se defienden El argumento es que Tienen algo en contra De la iglesia Entonces Tendríamos que pensar Que las mujeres Que denuncian A sus maridos Que violentan A sus menores También tienen algo En contra De su papá O del violentador No O sea No hay nada En contra de la iglesia En sí Puede haber una diferencia Desde nuestra perspectiva Una diferencia ideológica Con la iglesia Pero No por ello Tendremos que estar Inventando O haciendo acusaciones Partimos de una cosa Nosotras en la oficina Atendemos de manera cotidiana A mujeres Con sus hijas E hijos Que acuden A consultar En los temas De uso sexual Eso pasa De manera cotidiana Un niño no miente Un niño no inventa Una mujer No puede sacar A la luz Su vida íntima Privada Algo tan suyo E inventar Pueden darse los casos Que son mínimos Bajo otras circunstancias Pero un menor de edad Un menor de edad Ni siquiera conoce Un pene Más allá De su propio cuerpo Que a lo mejor No le llama pene O la niña No Tal vez su curiosidad La lleva a conocer Su cuerpo Pero Cuestiones explícitas Como cuando Una niña Habla Una niña Un niño Habla de un abuso No lo puede conocer A menos de que haya sido Corrompido a través De una película A menos de que haya sido Sometida A tocamientos A violación Abuso extremo Entonces ¿Por qué no van A creerle a una menor? ¿Y qué pasa Con estos señores? Efectivamente Que las personas Estamos involucradas En esta idea Todavía De aquellos Que cuidan Nuestra alma Que nos libran De los pecados Y les damos La confianza De lo más sagrado Que son nuestras hijas Y nuestros hijos Bajo su cuidado Permíteme hacer una pequeña pausa Maestra Regresamos de inmediato Auditorio Con este tema Pederastía Clerical Que tanto Afecta A las víctimas Principalmente Pero también Esto impacta A sus familiares Nos impacta A la sociedad Vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos de inmediato A Espacio Ciudadano Regresamos de inmediato Regresamos de inmediato Regresamos de inmediato Regresamos de inmediato Regresamos de inmediato